Sabemos que, si bien a lo mejor puede decir no es directamente el director, es la familia, pues que se han beneficiado ese tipo de cosas, además de contratos. ¿Va a analizar ese tipo de asuntos? ¿Le parece correcto que sea así? No, siempre nosotros hemos denunciado todo ese tipo de operaciones fraudulentas, siempre lo hemos denunciado. Y no tengo información sobre lo que planteas, lo que sí, sostengo que hay de parte de proceso una intención de desacreditar y de calumniar al licenciado Bartlett. Y al gobierno que yo represento, basta con ver la portada de proceso sobre lo que estás hablando, porque da la impresión de que el Tren Maya lo hicimos para favorecer a la familia del licenciado Bartlett. Aquí está el paraíso de los Bartlett en la ruta del Tren Maya. ¿Qué tiene que ver el Tren Maya? Periodismo tendencioso. ¿Se le pudo dejar el paraíso de los Bartlett en Cancún o en Quintana Roo? Pero era mancharnos o tratar de involucrarnos. Y ese es el periodismo mafioso del proceso, con todo respeto a don Julio. En realidad, Bartlett, lo que tiene información... ¿Qué tiene que ver Bartlett también? No es que como tal se haya hecho, por supuesto, el Tren Maya para favorecerlos, evidentemente no. En realidad, parte del... Pues como sabemos, toda la trayectoria que ha tenido Bartlett por muchos años, por ejemplo, en el PRI, pues tuvo... Pero el Tren Maya se empezó a construir hace cuatro o cinco años. La información en torno a que en el sureste iba a haber, pues en algún momento, por supuesto, desarrollo de algún plan que nunca se llevó a cabo, como en este gobierno, pero que desde 2012 sí se tenía como empezar a planificar el crecimiento. En lugares como precisamente el sureste mexicano, no iba a ser una zona que, por supuesto, se estaba desarrollando. Es un poco también lo que usted ha mencionado en torno a la especulación, además. Entonces, quisiera preguntarle, presidente, independientemente de lo que menciona, ¿eso exime a la familia de tener este tipo, gracias a maniobras, ese tipo de predios costosísimos ahora? Pues es un asunto de la familia, de lo personal, pero ustedes no tratan así el caso. Incluso si hubiese corrupción, como todos los ciudadanos, tenemos la obligación de denunciarlo. Y hay que ir a la fiscalía y presentar una denuncia, pero no calumniar. Con esto, no, es que son datos del registro público, la propiedad no es que se haya imaginado. Sí, sí, por eso, pero entonces solicitar a la fiscalía que haga una investigación para ver si hay un conflicto de intereses entre la familia del licenciado Bartel y él, en este caso, como servidor público. ¿Lo haría usted todavía con los elementos que se están aportando? Sí, sí, que lo haga la fiscalía. Sí, pero no ese es el propósito. Es una campaña. El universal lo saca, es la misma información. Sí, es reforma, es universal. Es lo mismo.